Música Me dirijo a todos vosotros en esta semana en la que abordamos un nuevo escenario dentro del Estado de Álvaro. Ese nuevo escenario confuga, por un lado, el funcionamiento y por otro lado, esas fases de desescalada que se nos ha marcado por parte del Estado español. Y apelo una vez más a vuestra generosidad, a vuestra solidaridad como sociedad, como pueblo y a vuestro compromiso. Que lo hemos demostrado en el cumplimiento de todas las normas que nos ha marcado y que hemos sido reconocidos con más del 85% de ese cumplimiento. Pero ahora nos toca abordar la recuperación. Nos toca abordar la vuelta a una situación más o menos de normalidad desde este Estado de Álvaro. Y por eso es fundamental que consumamos en Marahor. Apelo no solamente al consumo en Marahor, sino a ese compromiso con todos los comercios y todos los negocios de nuestro pueblo. Ellos han estado y van a estar siempre ahí. Y por tanto, apelo a esa generosidad como pueblo una vez más para que consumamos en Marahor. Todos los artículos que podemos necesitar los tenemos en nuestro municipio. No vayamos fuera a buscar lo que tenemos en casa. Insisto, ellos han estado y estarán siempre ahí. Y creo que es justo y es necesario para recuperar nuestro pueblo que nos circunscribamos a todo lo que podamos las compras dentro de nuestra localidad. Tenemos todos los artículos, no solamente los esenciales y de primera necesidad y de consumo, sino que tenemos todos los complementos que fueran necesarios. Cosméticas, ropa, bisutería, cualquier tipo de artículo de joyería, cualquier tipo de artículo de automoción. En definitiva, de todos los ámbitos y todos los sectores. Y no quiero dejarme ninguno. Todos sentidos representados. Yo, una vez más, quiero apelar al compromiso y a la solidaridad del pueblo de Marahor, de todos vosotros, para que ayudemos al comercio, a la industria, a los emprendedores y empresarios a salir para adelante de esta situación. Por eso, os digo, queridos marahoreros, la recuperación del país comienza por la recuperación de nuestro pueblo. Consumamos en Marahor, compremos en Marahor, seamos solidarios con nuestros comercios, que ellos han estado ahí y volverán a estar.